Bienvenidos una vez más a El Juegador en 111 Estamos en la sección del ala falcon to the discover y hoy vamos a centrarnos en la pared izquierda de la cabina y de la palanca de gases Vamos a empezar hablando por algo que no está programado en BMS como botón para darle con el ratón, pero que sí se puede usar el teclado Si os fijáis este interruptor aquí, que pone chaf A ver si es el ratón, ahí lo veis que pone chaf Este interruptor nos va a servir para ejecutar el programa número 5 de contramedidas Hay seis programas de contramedidas cuatro que son ejecutados con el TMS luego con el TMS luego con el TMS y luego con el TMS y el TMS para ejecutar el programa de contramedidas número 5 el TMS Bueno, eso es una de las cosas que hay que ver en la pared izquierda también podemos ver que tenemos el cangrejo que ama a un spider araña aquí que es una pestaña amarilla voy a hacer control C ahora está abriendo la cúpula y veis que tanto el interruptor este que veis ahí como la araña amarilla se mueve la idea la idea aquí es que el piloto real mueve ese interruptor hacia abajo o hacia arriba para abrir o cerrar la camina y lo único que hace la araña el pulpo este amarillo es evitar que el piloto pueda otra vez interactuar con ese interruptor simplemente es una guarda vale por eso aunque en Falcon le damos básicamente que le damos el amarillo no es realmente el amarillo el amarillo es una guarda que es lo que vemos que baja pero es un interruptor y ahora vamos a hablar sobre la palanca de gases aquí vemos como se mueve la pared veis que tiene su marca negra de recorrido y luego pues su barra con su consultor simplemente esto nos va a dar más cantidad de combustible al motor o meternos post combustión con lo cual aceleramos metemos menos potencia y eso pero fijaos que hay más interruptores en esta palanca todos están nombrados fijaos que aquí tenemos el radar cursor enable que es esta seta de aquí esto es una seta que se mueve para todos lados y eso lo que hace es mover los cursores del radar si ese botón lo pulsaramos estoy hablando como hace el EFICIT real aquí ahora mismo esas cosas no son no se pueden tocar van a estar implementadas pero si tú tuvieras un JSCUGAR vas a obtener lo mismo luego dice pues el enable sería pulsándolo hacia adentro eso nos va a permitir controlar los cursores sobre todo modos hay de suelo luego tenemos el speed break que tiene dos posiciones hacia atrás es abrir aerofreno y hacia delante es cerrar aerofreno en la posición de atrás el piloto tiene que mantenerlo con el dedo gordo sujetando el botón mientras se abre el aerofreno y en la posición delante el interruptor se deja encajado o sea el piloto no tiene que mantenerlo entonces cuando se queda cerrado el aerofreno el piloto lo volvería a su posición normal no estoy muy seguro pero tendría sentido que el interruptor fuera electromagnético y se quedase en la postura de cerrar hasta que se cerrara y una vez cerrado salta al centro eso ya no lo sé pero en el JSCUGAR está diseñado de esa manera y en la aerofreno de indicación ahí la tenéis por si os interesa luego el DOFIGHT tiene tres posiciones la central como está ahora que es el modo controlado por ICP ya sea aire a aire, suelo, navegación luego la postura retrasada que sería el modo MSL y la postura adelantada que es el modo DOFIGHT el MSL es entrar al modo aire a aire nos limita el acceso al cañón y no podemos pasar a aire suelo y dándole hacia delante el modo DOFIGHT nos cambia la simbología el radar a 10 millas es un salto rápido luego tenemos dos rotatorios este de aquí de elevación de antena subiendo y bajando vamos a elevar la antena para poder ver más en altura y luego este otro rotatorio tenemos MAN RANGE el manual es el rango que es el TGP y nos va a hacer un zoom detallado también lo vamos a usar en el radar aire suelo para hacer un declutter del suelo en plan de que no hace más brillo o menos brillo para poder ver con más precisión donde hay montañas donde no y luego si pulsamos ese botón eso es para desenjaular que nos va a desenjaular los IN-9 y los MAVERIC son los principales misiles que vamos a estar muy acostumbrados a pulsar ese botón y luego si os fijáis tenemos otro interruptor que tiene cuatro posiciones hacia delante VHF para hablar por radio izquierda y derecha IFF IN IFF OUT eso depende de los modelos para responder al IFF pero nosotros lo usamos como Datalink en este caso nos faltaría un último botón que se llama este gancho de aquí a ver si lo dejo para abajo ahí se ha quedado bueno, no se ha quedado como yo quería ahí mejor ese es el el IDLE de TEN que se llama BMS pero realmente su nombre es CUT OFF RELIEF lo que hace es el movimiento de la palanca en ciertas zonas entonces cuando estás con el motor parado vas a tener esto antes de IDLE entonces pulsando este botón ya podrías esquivar una pestaña que hay que te impide mover la palanca para atrás en esa zona y ya una vez pasada esa pestaña ya podrías mover hacia adelante y hacia atrás la palanca sin problema ninguno es simplemente en esta zona vale esta zona de aquí vamos a decir esta coche negro que vemos por así decirlo ahí es una especie de pestaña donde pulsando nos permitía ir hacia adelante el problema que no es que sea el problema esta seguridad está más pensada para ir hacia atrás hacia atrás nunca se va a poder saltar o sea tú podrías empujar muchísimo en la vida real que no saltaría la pestaña hacia adelante sí se puede saltar la pestaña vale en principio está haciendo fuerza pero para eso está para que sea más fácil y no sea o sea sea algo hecho a apuesta luego la poscombustión vamos a poner toda esa vista en el tracking la poscombustión es el último recorrido más o menos vamos a decir que es por aquí vale el piloto lo que hace es levantar el mando es un poco de la pestaña y vamos a poner una pestaña hacia arriba porque esto bascula sobre su unión con unión con unión con unión gris ahí bascula imaginaos que tuviese una una biela una bisagra y la poscombustión puede levantar un poco el stick hacia arriba para esquivar esa otra pestaña la poscombustión que no es que sea una pestaña sino que es un rail entonces así no se mete nunca la poscombustión por mucho que empieces adelante te tienes que asegurar de que el piloto hace un poco de fuerza hacia arriba y después ya se mete en su rail para meter poscombustión son las medidas de seguridad para evitar meter poscombustión cuando no se quiere o para el motor si no se quiere o para el motor también hay algunos F-16 en el nuestro no hay una especie de interruptor que se llama OVO pero eso realmente no se que es es como un interruptor de hombre muerto pero evidentemente el piloto no tiene por qué llevar siempre la palanca agarrada entonces no sé muy lo voy a buscar en internet y si encuentro algo que me parezca decente os lo escribo ahora en el vídeo y sin más eso es el vídeo que os quería mostrar también podemos meter este capítulo la palanca de en el vídeo ahora cuando se ve el amarillo y negro o está en la posición de arriba el asiento no está armado con lo cual aunque tiramos de la palanca de eyección como veis no salimos ejecutados y ahora si lo bajo con el clic izquierdo se pone todo negro y ya estaría armado entonces ya si tirase saldría ejecutado más cosas hablando del asiento ya que estamos con el asiento podemos ver aquí un locket locket shoulder harness pues eso es para que el vamos a decir cinturón que lleva el piloto lleva uno por cada hombro por cada cimbra del hombro entonces si lo pones en un locket el piloto se va a poder hacia delante hacia atrás tranquilamente y si lo pones en el locket si estás hacia delante se va a quedar ahí bloqueado y si no te vas echando para atrás te vas a estar como el cinturón del coche o sea, si pegas un tirón fuerte se te queda bloqueado ahí y para adelante no puedes ir pero para atrás sí bueno, pues aquí igual lo único que no hace falta el tirón fuerte simplemente te lo va a bloquear siempre solo te permite ir echándote para atrás hasta que te quedes atado atrás y ahí ya no te muevas vale y luego la otra palanca que hay aquí emergency manual shoot esto es cuando te proyectas para la apertura manual del asiento si piensas que le faltan o falla el mecanismo lo que sea, pues tú tiras de ahí luego el asiento no tiene más y aquí la botella de oxígeno por si se proyectan y con la alta cota y nada más, os comentaré lo que me falta y espero que hayáis aprendido algo en este vídeo que habla un poco de cosas que ya sabíais que en el manual dice que no hay un botón para pulsarlo pero como veis, sí tenemos el botón un saludo y me despido, pasad por el foro, comentar, suscribiros y darle a like y os subiré más vídeos de estos que espero que os gusten no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores y y